A ver Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo moriría de la alegría De robar al cielo un pedazo Pa' hacer un palacio digno de ti Y aunque sea solo tu aplauso Lo que reciba seré feliz Si mi canto fuera tu encanto No le canto más a ninguna No le canto más a la luna Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Para mí se mueren las flores También las siete maravillas Porque en tu belleza divina Encuentro todo pa' mis canciones Y si mi canto fuera tu encanto Vuelve la poesía al vallenato También las viejas melodías Que mi viejo bailaba tanto Y si mi canto fuera tu encanto Y si mi canto fuera tu encanto ¿Dónde está mi loco? ¿Dónde está mi loco? ¿Dónde está mi loco? ¿Dónde está mi loco? ¡A ver nunca! Y ahí viene el pase De la gata marxina ¡Mauya! Y ahí viene el pase Y ahí viene el pase Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Yo hago como Luis Ollandro Díaz Está cantando en inglés Si mi canto fuera tu encanto Para que buscara veruda Si tú sabes dar la hermosura Si mi canto fuera tu encanto Vuelve en la poesía el vallenato Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto Lo que pasa es que yo tengo la culpa Un momentico Lo que pasa es que yo tengo la culpa ¿Saben por qué tengo la culpa? Porque a mi nadie me manda a cantar Pim, pim, paparito Chum, pan, gin, jam, pin, tum, piraca, gin, yum Pim, pim, tam, piyum, puyum, tan, gin Hey! Si mi canto fuera tu encanto Lo que pasa es que para que buscara Si mi sonido Si mi canto fuera tu encanto Si mi canto fuera tu encanto ¡Ay! A ver primito Que nos salga la corronchera Que nos caracteriza Kikika, 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 kikika ¡Ay, tunda! Kikika, kikika, kikika